Que buenas vistas tenes cuando me te rejas cuatro patas Si se entera de esto mi papá nos mata No te doy la gracia pa' que me digas de un garata Mírame suave que ese frajeita dulce es una mina de alicata Ese es mi método, puedo agarrarte Mira mi truco, picar por no te mate Por si no te cojo, te quito mate Con mi yo genero y te maté Cuando un mensaje dice que dice pero después no lo hace Cuando me inscribe yo no hay niente pero después que no dice Cuando un mensaje dice que dice pero después no lo hace Cuando me inscribe yo no hay niente pero después que no dice I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gil a mí me la mastic I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gil a mí me la mastic I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gil a mí me la mastic I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gil a mí me la mastic Oye, 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 oye Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Yo sé que esto no volviera a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Sola dando y dándole sin parar Y me decías que moría por mí Ahora dale duro Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Sola dando y dándole sin parar Encima de mí, encima de ti Me dejaste el cuerpo aliento de infierno Pero me dejaste el corazón primo invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami, esa noche quién la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas botorras Cuando contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no superlice Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca avise Tú te muevas para que yo me bautice Y ya me ha pasado que me han ilusionado Y ya me ha pasado que me han abandonado Y ya me ha pasado que me han estado a mi lado Y ya me ha pasado porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Sola dando y dándole sin parar Encima de mí, encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Sola dando y dándole sin parar Encima de ti Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Y a veces es dolce, a veces vulgar Y cuando te lo quito después de los paris Las copas de vino, las libras de mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a darle el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Si no nos dejamos ver Porque por más que ande high Juro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca a mi size Perdonando lies, sintiéndome de ahí Aunque esta mierda me haga tocar el sky Siempre yo, quien si no, kamikaze por tu amor Capaz de saltar si me lo pides ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Todo y todo y no va yo ¿Para qué tanto dar si no lo pides? No, no, sigo en una nube Sigo en el espacio No pasan las horas, todo va de espacio Estoy mirando al techo Yo sé que no volverás aquí No sé qué pasa, que a mi boca le gusta cuando un beso te robó Era solo un huevo que de control se salió, la regla se rompió Habrá de mi mente, no sale su nombre Si quiere repetir, yo me acuerdo dónde Mami, yo le caigo aunque sea lego Me desespero si no te veo Dime mí, yo que enchu, cho, leh, 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 yeh, yeh, yeh Yo tengo un enchu, cho, leh, leh, yeh, yeh, yeh Contigo un enchu, cho, 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 leh, leh, yeh, yeh Desde la primera vez que te vi Sin pensarlo me puse pa' ti Soñando despierto te despedí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué bien te queda tu color de la piel labial? Me desespera su cadera al caminar Yo la voy a enamorar Ahora de mi mente no sale su nombre Si quieres repetir yo me acuerdo dónde Mami, ya le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Yo tengo un ancho, ancho, ancho Continuo en chula Yo tengo un ancho, ancho, ancho De lo que me hace falta en esta ocasión ¿Cómo? De pico anterior por esta confusión Verde Es lo que me hace falta en esta ocasión ¿Cómo? De pico a mi interior por esta confusión Yo pensaba que no tenía nadie Baby, desde que te encontré Tengo tan profundo Cuando tú me llames yo voy a estar ahí Porque sabes que no hay nada mejor para ti Perdón por mis intenciones Jamás pensé en lastimarte Jamás pensé en lastimarte Ahora voy a marquearme Me pierdo para encontrarte Verde Es lo que me hace falta en esta ocasión ¿Cómo? 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 De pico a mi interior por esta confusión Verde De lo que me hace falta en esta ocasión ¿Cómo? ¿Cómo? De pico a mi interior por esta confusión Estamos en vivo Sube, sube, sube el mic Que vamos, que vamos, que vamos Pa' la gozadera full, baby Check it, check it, check it, check it, check it Check it, check it, check it, check it, check it Check it, check it, check it, check it, check it, check it ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez Hasta abajo, hasta abajo Jajaja, jajaja, jajaja Jajaja, jaja, jaja Chajaja, jajaja Le meto hasta jajaja Le meto hasta baja Le meto pa traigo Lemento Patri, Lemento Patri, hasta bajo, hasta bajo. Lemento Patri, Lemento Patri, Lemento Patri, hasta bajo, hasta bajo, hasta bajo. Esto, esto, esto un party por debajo el agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como fuese en el agua, como fuese en el agua. Yo te como sin vid, a capela, suave que la noche espera. Yo te encendí como vela y te apago cuando quieras. Negra hasta la noche como pantera, ella coge el plan y lo desmantela. Es de Puerto Rico y me dice mera, tranquila, yo pago, guardo tu cartera. Ella tiene maldad, ella tiene una diabla guada, loco por darle una nalga que la deje marcar. Yo prendo el frente de los guardas, esa tipa es una de cara. Ella tiene maldad, ella tiene una diabla guada, loco por darle una nalga que la deje marcar. Yo prendo el frente de los guardas, la frente de la me lo guarda, descarada. Te arrezo que apagan la luz, y te quites lo que yo te puse, y yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero lo mismo que tú El resto es que apaguen la luz Y te quiten lo que yo debuse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú La disco está encendida Tremenda nota Que ella no se mezcla en la roca Que es superpoderosa, tú estás bellota Y por mi madre Que se te nota, mami, tú estás Tres dos mil vistas, los lectuches Tu novio no vale ninguna cuchis Parece, representan por mi Doña Uzi Pa' que se reglae Flo Yacuzzi Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale Tú dale, tú dale, tú dale Tú dale, tú dale Cómo me voy después, tuve un momento Vamos pa' mi apartamento Te juro no me quedo adentro El resto es que apaguen la luz Y te quiten lo que yo debuse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú El resto es que apaguen la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Será la magia que tiene en tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Que ganas tengo de buscarte Y de volverte a besar Por más que traten de alejarte Baby, hoy conmigo tú te vas Tiene a los hombres puertos locos Y a las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Quiere que cante en viña Dice que puedo ir ya Mi amor, tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Te voy a pedir una estadía Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Te voy a pedir una estadía Y ya le ponen Cosa, 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 cosa Le ponen Cosa, 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 cosa Algo así cala De pie a tope Porque puede ser que con el culo me hace tope Besoé Yo estás Sin salir del bloque No me quieren partir Y no tienen con qué Robar Pero no puedes con mi pom-pom Con mi pom-pom Y si hay alguien que me roba Porque no puedes con mi pom-pom Con mi pom-pom Con mi pom-pom Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Nos dimos un par de botellas y ahora están malos caretes Yo también tengo una jipeta, la tengo por la tía contra mi shorty Déjame el miedo en la cabeza, cuide con lo que sube para la story Y la mina que viene por ahí Viene Juana, viene Mari, tola baby, quiere un party Un comentario, fuera de lugar y te vamos a romper Dime si hace todo lo que dice y si no lo hace, ¿por qué? Tiene miedo y toque, tiene miedo y toque Dime si hace todo lo que dice y si no lo hace, ¿por qué? Tiene miedo y toque, dime, tiene miedo y toque Dime si tienes miedito, y si nos juntamos, y si nos besamos Eso ya estaba escrito, pégate rompermito, pégate rompermito Yo voy a besarte sin pedir permiso, toma esa boquita, siempre lo quiso Mami yo te cuento, mami yo te cuento, que esta noche tú te vas conmigo Baby no, baby no, me rehuso a darte un último beso, así que guárdalo Y deja el miedo que esta noche se hizo pa' los dos Dime si hace todo lo que dice y si no lo hace, ¿por qué? Dime si hace todo lo que dice y si no lo hace, ¿por qué? Tiene miedo y toque, dime, 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 tiene miedo y toque DJ Escudero, Martín S. DJ